La vaca mua La leche que buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche que buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche La vaca Mua 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 la vaca La vaca Mua Mua La mejor leche 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 Prum, 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 pr Por la colina baja el cochecito rojo el cochecito rojo baja sin parar Por la colina baja el cochecito rojo el cochecito rojo baja sin parar Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo trutututú Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo trutututú RUM 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 R Mi coche es cósmico, cuando me haga grande, seré un astronauta, iré al cosmos, mi coche es cósmico. Brum, 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 voy volando alto, brum, 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 por la Vía Láctea, brum, 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 pasando las galaxias, brum, 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 en mi superauto. Al llegar a Marte veo a los marcianos, me dan de comer sus patatas fritas, me voy a la luna y veré la Tierra, seguiré saltando y volando lejos. Cuando me haga grande, seré un astronauta, iré al cosmos, mi coche es cósmico, cuando me haga grande, seré un astronauta, iré al cosmos, mi coche es cósmico. Brum, 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 voy volando alto, brum, 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 por la Vía Láctea, brum, 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 pasando las galaxias, brum, 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 en mi superauto. Miro a las estrellas, siempre pienso en ellas, marchar hacia el cosmos, descubrirlo todo, mirando al cielo, antes de dormir. Cuando me haga grande, iré en un cohete, cuando me haga grande, seré un astronauta, iré al cosmos, mi coche es cósmico. Brum, 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 voy volando alto, brum, 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 por la Vía Láctea, brum, 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 pasando las galaxias, brum, 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 en mi superauto. Corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Corriendo al zoo, zo, 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 corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo. Zo, zo, zo. Pisa fuerte el hipopótamo, pum, 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 pisa fuerte el hipopótamo, pum, 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 pum. Si calienta se va al agua, se refresca con más de nada, pisa fuerte el hipopótamo, pum, 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 pum. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Con el sol están contentos, les encanta disfrutarlo. Sus vecinos los leones, ar, ar, ar. Corriendo al zoo, zo, zo. Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam. Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam. Suenan sus tripas vacías como si fueran tambores Las focas están hambrientas, ñam, ñam, ñam La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Mira toda desde arriba, tan suelta y tan alta La jirafa desde las nubes, ey, ey, ey Corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo, zoo, zoo Corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo, 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 zoo Corriendo al zoo, 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 corriendo al zoo, 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 zoo Corriendo al zoo, 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 zoo Soy la zanahoria, vivo justo bajo el suelo Soy muy rica y muy sana y estoy siempre sonriendo Soy patata y otros me conocen como papa Todos se ponen contentos cuando me ven en su plato A la hora de comer somos deliciosos Debes probarnos, ya verás que rico A la hora de comer somos deliciosos Debes probarnos, ya verás que rico Verduras, verduras, que ricas verduras Con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras Con tantos colores, tantas verduras Verduras, verduras, que ricas verduras Con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras Con tantos colores, tantas verduras Parezco un árbol con estas ramas Me dicen buenos días al señor Brocolini Rábano me llama, blanco y rojo mis colores Y como la zanahoria me encuentro hasta por el suelo A la hora de comer somos deliciosos Debes probarnos, ya verás que rico A la hora de comer somos deliciosos Debes probarnos, ya verás que rico Verduras, verduras, que ricas verduras Con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras Con tantos colores, tantas verduras Verduras, verduras, que ricas verduras Con las verduras todo está más bueno Verduras, verduras, que ricas verduras Con tantos colores, tantas verduras